El líder Entira Marquetti, saca batazo, jardín central, viene hacia delante Urrutia, toda carrera Va llegando, mete el guante y se la llevó de aire Hermidelio Urrutia en buena esprintada Y Valdés, indiscutiblemente Yo decía Línea, el jardín izquierdo, la pelota pica de Hitt, va a cortar hacia atrás, cortó al bounce El tiro rápido al cuadro de Armando Ríos y en primera está Hermidelio Urrutia Yo al hablar de Jorge Luis dije que era de los que están en activo No me refería a los que se retiraron Y por eso vamos a buscar el récord de Binem que debe andar por ahí Víctor Mesa Como noveno en el line-up Creo que todos los equipos quisieran tener un noveno Hoy en Hablando de Deportes La figura del día Hermidelio Urrutia Quiroga Número 5 Pelastuna de Jobau Para mí Me disculpan A pesar de Osmán Urrutia, Anel Castro, Pedroso Lo que ustedes quieran El mejor pelotero de la turma Uno de los peloteros que frisa las 5 herramientas Esto lo voy por delante de él, de lo que yo he visto Ok, Víctor Mesa Y el discurso de Lázaro Contreras Pero que duró poco Por eso en el top 10 puse a Hermidelio Urrutia como segundo Pero te lo repito Muy cercano a las 5 herramientas Horroneros Esos largos batazos por las 3 bandas Pero Lo retiraron Dios mío En 1996 Cuando aún no había cumplido los 33 años Hubo 15 temporadas nada más Hubo una más cuando regresó 3 años después Pero no era igual 522 horrones 309 por vida Hubo un número espeluznante Hubo un periodo ahí Esos 10 años del 86, 87 y 96 Que se codiaba de Tela de Linares Pero Luis estaba ahí con ese grupito Víctor Mesa, Armadera Pacheco Ahí estaba Urrutia Ahí estaba Urrutia Ok Los 3 fieles los jugaban muy parejitos Así como Contreras Tremendo Aquí verán de todo De Hermidelio Fildearon los 3 fieles En el equipo de Cuba Fue el que se abrió paso Fue el utilidad y clave ahí Y al final Fue Se pudo ser regular en el right field Me gustaban mucho los 3 fieles Pero fue muy bueno en el right field Estaba Víctor Mesa, imagínense El caballo se jorobado A mí me caía mal Pero los años me demostró Que era bueno Y que era bueno de verdad Tremendo bateador Bateador tremendo Lo tenía todo Lo tenía todo Lo tenía todo Menos físico Lo tenía todo Pero sin más Ah Y le recomiendo las entrevistas Que le hice a él En casa de su hijo De Jerry Y a Jerry Mirenla en este canal Si no las han visto Ok Disfruten Disfruten los batazos Los horrones De los judeos Las jugadas Del gran Hermidelio Urrutia Un abrazo Los quiero Un batazo A Lexfield Va atrás A Urrutia Va atrás Se va Se va Se fue Por el Lexfield Corta Contreras No logró Contarla Ya entró Jorge Cruz Viene para la goma También Hermidelio Está anotando Y hasta tercera llega El líder Entira Margeti Saca batazos Alin central Viene hacia delante Urrutia Toda carrera Va llegando Mete el guante Y se la llevó De aire Hermidelio Urrutia 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 Who came on In the fifth inning For Luis Casanova Is the hitter And Cuba With one out And the runner on Remember They are a big inning Team They like to go For the big innings And there's a line drive To left field Mayo on the corner Runner First to third And they've got runners To second and third On the double by Urrutia Patazo de Jito Entre tercera y Kiora El jardín izquierdo Ahí va para segunda Base Gurriel Y entrando Bola en mano Tai Chuan Ataca el equipo cubano Aquí en el séptimo El empate va a segunda La ventaja Primera en las piernas De Hermidelio Urrutia Hay un batazo Por la parte izquierda La pelota va hacia atrás Hacia atrás Y se fue de Jon Ron No le habían pegado Hittector Primero que le dan Alberto Torres Jon Ron de línea De Hermidelio Urrutia Por el jardín izquierdo La primera carrera que nota el equipo mineros La primera carrera que nota el equipo mineros Para Hermidelio Urrutia su segundo jorrón de la selectiva La votó de línea por el jardín izquierdo Hoy hay doble juego en este parque Juegos sencillos son los restantes Batte una palla all'esterno-sinistro Una valida Trotterella verso il punto Paceco 10 a 1 E poi c'è l'auto in terza Si arrabbia Urrutia E Kiki González lo manda via Più abbordabile Tipo Olanda Che lì ha lanciato fochi Alla battuta Hermidelio Urrutia Che batte una palla verso l'interbase Poma L'assistenza Molto corta E arriva Salvo in prima Urrutia E in terza Vedete O'Reilly Eccolo lì Kiki Aveva qualche capello in più Tutti neri Però è lui Adesso vediamo Se va a visitar al jardín central Entró el hombre del tercera El de segunda Viene para la goma Viene el tiro Lo van a esperar Y a Otenhorn Lo esperaron en la goma A Otenhorn El corredor de segunda Cataoca Y con el tiro a la goma Está en la zona de seguridad Está en la zona de seguridad Esperándola La captura Viene el corredor para la goma Y el de segunda Va para la tercera El tiro es altísimo Metió la pelota Y una carrera más Ahí va un batazo El jardín central A lo profundo Buscando la pelota El jardinero central En la marca de los 370 pies Al primer Al primer Va a Otenhorn Contra la cerca Y va llegando a segunda base Se impulsa Sigue para la tercera Y jugada en tercera base Se desliza Quieto en tercera Batazo de hit Entre primera y segunda Tremendo bateador Ruti Ahí va la línea Entre el Eficenter La colocó bien Va a ser un extra base La bola va a dar Contra la cerca La busca Rieta Dabla en primera Hermidelio Va para la segunda Y está llegando fácil Listo Duques Aquí viene Ahí va un fly A lo profundo El jardín central Muy elevado Está junto a la cerca Da un salto La bola vio Contra la tapia Ya notó El corredor De tercera base Va llegando a tercera base El de Jorge Luis Duques En el bounce Ahí va un batazo Al jardín central Se va Se va A la calle Home run De Hermidelio Ruti Por el jardín central El juego se pone 3 a 2 Apazo por primera Recoge Salfran El tiro a segunda Hay un out Devuelve a primera Y quieto La bola Se escapa Se mete en el dog out Y viene anotando Hermidelio Ruti Hay un out De la pizarra Bases limpias En el principio Del segundo inicio Hay un batazo largo Entre la resistencia La plaza A lo profundo Por la pizarra Se fue de línea Con rum De Hermidelio Ruti La agotó de línea Como si fuera En el parque Hermanos Amejera De Puerto Padre Una tremenda conexión De línea Por encima De la pizarra Ha sacado la pelota Hermidelio Un infilgible Moritz Llegó a tercero Corredor Le tiró un batazo Alto largo Al de fin Se va Se va Se va Y se fue Outrun Para Hermidos El juego 8 a 0 Conectado 5 A por ven Aquí viene Línea Centerfield Ahora pica Doble por segunda Javier Lo mandan a detener Cuando viene el tiro ¿Qué tal? Esta comienza Con unos minutos Tarde Por dificultades En la terreno De aquí de Canadá El juego En este momento Está a una forzada A favor de Cuba Ha terminado El primer inicio En el primer episodio Cuba anotó Una carrera Por doble de Germán Neza Una jugada En que Marcar Verón El primer avance Machucone Pacheco Después Hace por bola Doble play Para doble play Y entró Germán Neza Ahora Estados Unidos Hamilton Tiró Durante Cuatro innings Y poncho a cinco No le sacaron La línea De cañoneso Al center Rai Corta la pelota Mike Major Y hay corredores Hay van fly Al jardín izquierdo Está mirándola Que se va Se va Se va Y Home run De Hermidelio Rutia Patazo elevado Muy elevado Al jardín izquierdo Cuadrangular Del turnero Hay van fly Al jardín izquierdo Atrás A lo profundo La pelota Se fue De home run Cuadrangular De Hermidelio Rutia Su segundo Home run De estos Panamericanos La novena Carrera Para Cuba Home run De Hermidelio Por el jardín Izquierdo Tercer Home run Que va A Cuba En el juego No Y Hermidelio En solo diez veces Al bate Tiene tres home run Porque El titular De la posición Es decir Del jardín derecho Si Dulacia Frente a pitcher derecho Y casi todos Los que le han Lanzado Son Derechos Tiene dos honrones Si En Que dije Tres No Dijiste tres No Quise decir dos Tiene dos cuadrangulares En diez veces Al bate En solo diez veces Al bate Patazo de hieta Hacia el jardín central Va para tercera Gurriel Lo mandan a seguir Para la goma Viene el corredor Viene el tiro Y Quieto en home Tercera carrera Que anota Cuba En este primer inning Impulsa a gurriel Romelio Pasa a segunda Hermidelio Está en primera Y viene a batear José Raúl Delgado No perdió No perdió tiempo Ángel Morales A batear José Raúl Delgado Hay tiempo solicitado Por el mentor José Carradero A cinco por dos Aquí viene Le tira Y saca un patazo Entre la Eficenter Va corriendo Ahora Samendi La bola da Controla cerca Anotó ya Kindelán Viene el segundo Corredor para la goma Viene también Romelio Viene el tiro Se desliza Y auto en home Romelio Martínez Aquí está la repetición Impulsó dos carreras Anotaron Kindelán y Gurriel Y fue auto en home Romelio Martínez Viene a Lanza Mendi La pelota dio Controla cerca Y Valdés Indiscutiblemente Yo decía Línea El jardín izquierdo La pelota pica De a hit Va a cortar hacia atrás Cortó al bounce El tiro rápido Al cuadro De Armando Ríos Y en primera Está Hermidelio Rutia Yo al hablar de Jorge Luis Dije que era de los Que están en activo No me refería A los que se retiraron Y por eso vamos a buscar El récord de Vinén Que debe andar por ahí Víctor Mesa Como noveno En el line-up Creo que todos Los equipos Quisieran tener Un noveno En el montículo De República Dominicana Hay un batazo largo Entre Rai Center Atrás a lo profundo La pelota Se fue De Honrón Cuadrangular De Hermidelio Y toma ventaja El equipo cubano Con este batazo De Hermidelio Entre Rai Center Honrón de Hermidelio Rutia Cuba ganando ahora Cinco carreras Dos por cuatro Hermidelio Conectó tres honrones Que son los que cuentan Este cuenta también Los efectos del juego Pero no para su récord personal Es decir que tiene cuatro honrones En estos Panamericanos Hermidelio y Rutia Bueno llevó la pelota Hasta esa salida Que ven ustedes ahí Por ahí va a entrar El lanzamiento Sobre curva Le tira Saca un batazo Para Rai Center Va buscando Hermidelio Y la capturó Otra página brillante Fue el 17 de agosto De 1991 En la final Contra Puerto Rico En los Juegos Panamericanos De La Habana Cuando conectaste Un bateo perfecto De seis Seis Y tres honrones Y después Tuviste El alto privilegio ¿Dónde hace lo que se puede? Un juramento llenar Esto de Honronio Planto récord De bateo En el mundial Que todavía está vigente En el 95 Voy a los Panamericanos Los Panamericanos Batí bien Estuve en el todo Estrella De En los jardines En el jardín izquierdo De De Derecho Cuando llegamos a La Habana Nosotros Podríamos dar Y yo Todavía Esa pregunta No la hemos Hecho Todo Nos preguntamos Por qué Si pienso que Alguien se equivocó Me disculpen Por Alguien se equivocó La pelota Vinén Vamos a ver A Vinén Vamos a buscar Y Valdés Indiscutiblemente Yo decía Línea del jardín izquierdo La pelota pica De Ajit Va a cortar Hacia atrás Cortó al bounce El tiro El tiro rápido Llegar a las entradas Reglamentarias Según el criterio De ellos Patazo largo Entre Centerray Se va Se fue de cuadrangular Dos más para Cuba 7 por 0 El marcador Ahí están Las banderas cubanas En el graderío Del parque latinoamericano Bueno Se hace latente La amenaza de knockout Estamos en el tercero solamente Pero la ventaja Va siendo amplia Ya Qué clase de batazo Año tras año Le tira Conecta un batazo De línea larga Por el jardín izquierdo Esta se fue Línea de Ajit Entre Teresera y Choro Jardín izquierdo Hasta segunda Abajo Cerra Corredores en primera Y segunda Si anotan Estos dos hombres Habrá marcador Para enojado Otra vez Abajo Sonza De ninguna Suscríbete Alla vez Enjujle Los Gracias. 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 First pitch now to McConnell High in the air as he got a pitch that he really wanted and running out to get it is Pacheco And makes the catch Three solo home runs One-two line to left field Murray's got to get back in a hurry And he turns and it hits off the top of the wall Baruchia will be into second with a standing leadoff double here in the fifth inning A slider again by Helene but this one stays over the plate a little bit more Baruchia jumps on it See that ball's up that's above the waist And when that slider gets up above the waist it just hangs there and says hit me Just missed a home run about a foot below the fence So they're fortunate that it stayed in the park as Arrutia has a leadoff double here in the fifth inning And we progress now to the catcher Alberto Hernandez who struck out looking in the third inning Same situation that the USA team had last If you tell me I don't know anyone who holds a lot of things If you tell me how much I did How much I did What is the 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 del jardín central retirado burria el batazo para lo que ahora aquí viene el estirizar con batazo al central y recorriendo el video sigue corriendo desplazándose muy bien allá en el hombre si le pone el bate saca rolling entre el primer y segundo a padilla filia la pelota un giro el tiro quieto en primera y hit para el midelio como corrió seguro y una al estirizar con batazo entró en el vicente el bien colocado ahora pica al primer baúl tío controla cerca anotó ya rodines viene con su para la goma para segunda va a ser midelio con un doble que limpia las bases dos carreras para las adispas aquí en el décimo iris hacia sexto y germán mesa en el séptimo lugar rolling entre tercero y ahora está de gente en la banda izquierda voy a decir quiénes ganaron las competencias habilidades patazo largo jardín central profundísimo va corriendo a toda máquina a meter fuente la capturó tremendo fildeo de midelio el tiro rápido al cuadro va regresando el hombre patazo largo jardín central profundísimo va corriendo a toda máquina a meter fuente la capturó tremendo fildeo de midelio el tiro rápido al cuadro va regresando el hombre y aquí viene el estirizar con patazo elevado por el jardín central entre el vicente va a abrir bajar de izquierdo la bola contra cerca va buscando el jardín de izquierdo doblas por segunda sigue para aparecer el binario y el tiro del jardín de izquierdo a tercero está preparado el dos y nada le tiene ese compactazo alto al jardín central viene hacia adelante javier está demasiado corto viene para la goma el hombre lo mandaron el tiro desviado y se va a encontrar el juego estirí levantado un fly largo al rayfield hacia atrás luís se va colocando en la zona de protección la bola correcto la redonda salió a pasear increíble este equipo orientales señores lo que le cuento es poco realmente merecen todos los atributos y no se puede hacer pronósticos con el equipo orientales por la de por mucha desventaja que tengan las postrimerías de un juego ya yo lo decía que en las tunas estaba perdiendo contra occidentales 6 a 1 en el octavo el tiro y saca un patazo bien colocado entre rey y center la bola pica la va cortando ermidelio va para segundo al hombre viene el disparo al corredor se desliza y el lanzamiento del estilo y levanta un fly entre rey y center lo van buscando los dos es largo va llegando rutia y capturó elegantemente preparado el zurdo aquí viene rolling entre el tercer y short no llevó al tercero va a secar de nación de hit el tiro y saca un patazo largo por el rayfield va hacia lo profundo linares la bola contra la pared la para segundo rutia el disparo de linares y y actúe en segunda dos se mantiene llevar a ramos por el equipo orientales y trabaja eduardo ribera en este momento por occidentales se juega el final del séptimo hay dos out los dos finales de esta entrada así que sé contra profesional aquí viene le tira y saca un patazo largo la bola se va elevando entre rey center se va se va se fue de un ron cuadrangular de ermidelio rutia entre rey center metió la pelota en las gradas para impulsar tres carreras para cuba aquí en el segundo in-in patazo largo de ermidelio decía que es uno de los hombres que mejor estuvo en el aspecto ofensivo tres setenta en general en general los cuadrangulares en total de los profesionales con el todo controló más él no tuvo un buen año aquí en nuestro país algunos dudaron su rutia víctor también lleva dos hits lineas o la bola pica de hits va a ser un extra base vio fue hasta el ángulo ganó todo de segunda base lazo mesa se está impulsando esta segunda se fue el bateador corredor impulsa dos carreras a una carrera una carrera ermidelio rutia y lleva cinco lleva cinco empujadas en el juego ermidelio con esta aquí en el séptimo tres por el cuadrangular una por fly de sacrificio en el quinto y ahora está portuguay el bateador de todos los ángulos del terreno ahora le dio por el rifle a ir a estar recogiendo el patrullero y hay tres hit por el equipo cubano y su gran esfuerzo baería los cuadrangulares del equipo coreano fueron de hong wong king se fuera para tocar urrutia se va víctor en el lanzamiento de la primera y segunda es la bala estamos muy cargados el intervalle el camarero va para el tercero víctor el tiro va a segunda y me viene estaba bueno pegado ahí a segunda base el hoyo que había entre él y de mes era inmenso a mí me parece que el equipo nicaragüense no estaba preparado a la defensa cantar no llegó a levantar el brazo así es que es la primera bola para el miguelio allá en primera base está víctor me está machucón por tercera base viene a buscar el tercera base recoge a mano limpia va a tirar ya no hay tiempo y se el hit para ermidelio la segunda pasó víctor me está en primera ermidelio rutia sexto hit de cuba en el primer inicio muy buenas condiciones un buen drenaje ahora mismo cayó un aguacero torrencial de unos minutos ahí va la línea entre el rey center una pica va a buscar al servidor central no lo puede cortar Víctor dobla en segunda dobla para tercera va a anotar cómodamente Víctor ermidelio va para tercera está llegando Víctor a la luma tiene el tiro a tercera y llegó de pie a tercera con un triple ermidelio y rutia triple el batazo para ermidelio impulsa una carrera más en primera esta va con rutia línea esta bola por el equil dobla ahora Gurriel viene anotando para segunda va Víctor Mesa otra más y Gurriel está hoy digo rutia el 5-4 tiene ha hecho otra más el equipo cubano y le corresponde batiar a Juan Manrique se tira y saca fly por la parte izquierda entre el rey center van los dos va llegando el albinor central Víctor listo para piscicorres capturó el albinor central sale Víctor para la goma mira el tiro al torpedero este tira la goma se desliza quieto el gol pulsa ermidelio con fly de sacrificio y de esa forma ha impulsado dos en el juego 7 por 1 está llamando de Cuba a Taifei de China con este mismo marcador Nicaragua derrotó a Taifei de China batea Alberto Hernández el mejor pelotero tunero de todos los tiempos Hermigeli Urrutia Quiroga fue despedido esta tarde de nuestras ferias nacionales en una ceremonia efectuada en el estadio de Antonio Milla Urrutia de manera simbólica hizo su última comparecencia al cajón de bateo aclamado por miles de aficionados los mismos a quienes durante 15 temporadas hizo vibrar con sus batazos espectaculares sus elegantes fildeos y su potente brazo este estelar jardinero integrante del equipo Cuba por 9 años consecutivos entregó a su padre héroe nacional del trabajo el máximo galardón de su carrera deportiva la medalla olímpica obtenida en Barcelona 92 Hermigelio recibió el reconocimiento de diversos organismos e instituciones de la provincia así como de la Comisión Nacional de Béisbol por sus 15 años de entrega al deporte implantando récords difíciles de superar como sus 6-6 con 3 jorrones en los Panamericanos de La Habana 91 de la Comisión Nacional de Béisbol por sus 15 años de entrega al deporte implantando récords difíciles de superar como sus 6-6 con 3 jorrones de la Comisión Nacional de Béisbol en la Comisión Nacional de Béisbol Gracias por ver el video.